Los Pato Oye, Saúl Suárez No sé qué está pasando con nuestro amigo Que ya no es el mismo Solo nos da en su mirada, ha perdido su sonrisa Como si no tuviera ganas de vivir El que siempre andaba alegre, ahora anda triste No sé si tú también te has dado cuenta Te he dado cuenta Nuestro amigo está enfermo Mi amor, y aunque él No nos quiera decir Amigo, dinos la verdad ¿Qué te está pasando? Hoy somos tus amigos y te queremos ayudar Pero cuéntanos Cuéntanos Amigo, dinos qué te está pasando Es que yo me enamoré Y hasta mi alma le entregué Que se me fue Y no te he vuelto a encontrar Le entregué mi corazón Solo tristezas me dejó Que se me fue Y ustedes no la pueden entender Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor De amor por ella Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor De amor por ella Amigos Y que a ustedes nunca les ha pasado esto Que estoy muriendo de amor por ella Pero tienes que contarlo, decirlo de la verdad No puedes estar sufriendo por dentro, llorando Y esos brazos, y los brazos, y los brazos La vida es así, tome Mujeres hay un montón, mira Sí, y te ganesas mucho mejor Me tengo que olvidar de ella, amigos Algo, esta noche encontraré a alguien, como sea Amigo, dinos la verdad ¿Qué te está pasando? Tú somos tus amigos Y te queremos ayudar Pero cuéntanos Cuéntanos ¿Dónde está la gente de Tico María? Y que viva la fiesta de San Juan Que viva Vámonos chicas, a ver Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor De amor por ella Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor Porque es de amor Un grito a las mujeres Luchito Malta Para ti con cariño Y para el genio de América José Senada Ese es tu sentimiento Echa canción ¡Qué rico! ¡Feliz fiesta, Simón Marina! ¡De verdad, gracias a todos! ¡Mira, me escucha! 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 ¿En dónde están las chicas solteras? ¡La mano de arriba, bien! ¡Y ahora! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas?